Lo que ha habido es de que así como ha habido grandes genios para desarrollar el sistema de cuidado de datos, también los hay del otro lado. Y esos lo que han hecho es dedicarse a hackear y a afectar a los usuarios. Lo que hicieron fue un hackeo, como bien lo mencionan, en el cual lo que haces es que te metes al sistema de pagos y haces transferencias de recursos de tal forma que cuando las situaciones se dan cuenta, pues lo que tienes es un desfalco importante de recursos y curiosamente en un sistema, de pagos que esperaría uno que por ser el Banco Central tuviera un buen controlado. ¿Qué implica? Bueno, aquí hay responsables y hay custodias de recursos. En este caso, la custodia de recursos corresponde a los bancos responsables, las autoridades tendrán que encontrar quién fue el que ocasionó estos ataques, quién se nos generó. Y finalmente hay quienes tienen que asumir la responsabilidad por la custodia de los recursos o el servicio que se está ofreciendo, que es Banco de México. Aquí lo que va a incomodar, o lo que ha incomodado a la población es que va a tener que hacer un proceso de reclamo de recursos. Yo creo que lo más delicado en este proceso es la pérdida de la confianza o los niveles de seguridad personal que puede tener uno sobre esos procesos. Hoy día los medios electrónicos, específicamente los teléfonos inteligentes, te permiten tener el control en la mano de tus recursos. Y cuando haya nuevos movimientos sobre tus recursos, tú recibes un aviso. ¿Qué es lo que tienes que hacer como usuario? Es acercarte al banco y activar todo ese sistema de información. Lo que tenemos que quitarnos como usuarios es volver a tener confianza en el sistema, pero también estar seguros que tenemos una garantía que si nos vemos afectados, nos lazarse a nuestros recursos. Tienes que aprender a verificar las cuentas y los sistemas informáticos de los bancos para que en determinado momento si llegue a algún problema, la responsabilidad de ese banco no es tuya.